Corriendo, 300 y 150 metros. ¿Eso fue a dónde fuiste? A Victoria. Cuéntanos un poco de tu experiencia, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿En qué batallaste? Lo que más me gustó fue que estuve conviviendo con mis amigos en los cuartos, también me divertí ahí en la pista, corriendo, y pues... estuvo bien. Ahora, ¿tú entrenas a diario? Sí. ¿Qué es lo que haces para tu entrenamiento? Pues, correr distancias cortas y otros días largas. ¿Tienes un entrenador? Sí, se llama... profesora Sandra Fernández. ¿Y a dónde la conociste? Del entrenamiento. Club Tigres. Ah, ok. ¿Y desde qué edad estás involucrada en esto? Pues, estoy como desde los 7 años, 7, 6. ¿Y qué edad estás, no sé, en algunos 5 años? ¿Unos 5 años? Pues, yo me veo ganando. Me voy a esforzar mucho en los entrenamientos para ganar. ¿Cuál sería tu meta en estos momentos? Llegar al nacional y quedar en el primer lugar. ¿Te ves, no sé, en algún futuro en las Olimpiadas o competiendo de manera internacional? Sí. ¿Algún mensaje que tengas para los chavos de tu edad que se animen, que no pierdan su esperanza? Pues, que se animen a entrenar, que vengan allá a la pista de atletismo. Y ya, que vengan a entrenar, no más. ¿Algo que quieras mencionar? ¿Algún agradecimiento, algún particular? Pues, yo agradezco a mi profesora Sandra Fernández, que me ha ayudado mucho. Y también a mi profesor de Wushu, que también estuve en Wushu. Son artes marciales que me han ayudado a tener muchas fuerzas en los pies. ¿Ya?